Ya viene el 20 de enero La fiesta de Cincelejo Los palcos engalanados La gente espera el ganado Esta si es la fiesta buena La fiesta en Corraleja Esta si es la fiesta buena La fiesta en Corraleja La fiesta en Corraleja En la fiesta de la costa Más alegre de Colombia Allá va Esteban Salcedo En su caballo piquetero Esta si es la fiesta buena La fiesta en Corraleja Esta si es la fiesta buena La fiesta en Corraleja La fiesta en Corraleja ¡Gracias!